¿Quién maneja la Procuraduría General de la República? Marisela Morales. Sí. Bueno. Ahí, a un hombre le dijeron, ay, encárgate, cuida estos 100 vehículos. Decían que le encomendaron que cuidara, nomás regresó 46. Bueno, qué costumbres. Se le perdieron en el camino. ¿Y cómo se tapan unos a otros? ¿Están confiados en eso algunos funcionarios? Sí. Pero además está en libertad porque dio una fianza y el delito no se considera grave. Pues te digo que si a mí me agarran robando un pan, ya sabrás. Vamos. Claro. Y en noviembre de 2010, en un operativo policíaco, la PGR decomisó 100 vehículos en Guadalajara que estaban en un predio ahí y los puso bajo custodia de Francisco Chávez Baca. Y pues como siempre pasa, esto se olvida, pasa el tiempo, los vehículos se van depreciando y cuando alguien exige cuentas, ya que ello es pura chatarra. Sí. Así que en eso confió este y quién sabe cuántos otros más dinero, hoteles, casas, ranchos, que pongan en sus manos y luego, cuando se les exigen cuentas, ya se fueron. con el santo y la limosna, decía la frase, aceptó y protestó el cargo y claro, cómo iba a enajenar o a utilizar los bienes asegurados, estos tendrían un destino de transferencia a las autoridades. Pero cuando ya le dijeron, oiga, y aquellos 100 vehículos que dejamos que usted cuidara, pues fíjense que ya nomás hay 46. Y entonces, la desaparición de 54 vehículos no es un delito grave. Y con una fianza puedes quedar libre. Oye, pues qué bien. Y además, propiedad, o cuando menos incautados, por parte de una autoridad federal. Y no pasa nada. Con razón estamos como estamos. Es que ahí lo están protegiendo los superiores. Porque no solo es un delito hacer que desaparezcan los coches, sino como empleado federal o estatal o lo que sea, tiene una grave responsabilidad por no tener cuidado en el resguardo de los bienes que se ponen a su cuidado. Pero para que vean, ¿se roba cuántos? 54. 54. Y no pasa nada. Nada, nada. Y posiblemente, 56, y posiblemente estos autos incautados en el estado de... 54. ...de Jalisco, algunos hayan sido de lujo, importados, y entonces ahí queda todo entre las autoridades. Claro. Camionetas. No son carcachas, chocolates, o chocolates, como dicen en Durango, de tercera. No, no, han de ser carrazos. Para que se los hayan traído aquí, eran muy buenos carros. Y al empleado común y corriente, si uno encuentra, o no entrega una engrapadora que tiene bajo su... Sí. Se la cobran nueva. A mí una vez me cobraron largas distancias que se hicieron en el teléfono. En horas de... En horas de... Fuera de... De oficina. Esos sí son muy puntillosos para los detallitos. Eres. Gracias.